Give, something's telling me it's fine When you came to me, oh I knew It's you, yeah Boy, the one that's shown me now and forever No you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy les voy a mostrar como hacer unas bombas para el baño que también se pueden utilizar para la ropa o para nuestros trastes así que como pueden ver son bombas multiusos las podemos usar en bastantes áreas de nuestra casa y pues es súper sencillo y solamente vamos a necesitar dos ingredientes que sería jabón líquido y bicarbonato si ustedes no tienen de esta marca y tienen otra no se preocupen, no se angustien la que ustedes tengan está bien y también me preguntaba una amiguita porque el bicarbonato si es tan caro el bicarbonato amigos a mi no me sale caro porque lo compro a granel y me sale aproximadamente en 22 pesos el kilo este es un kilo y como pueden ver pues si es bastante me sirve para muchas preparaciones y me sale solamente en 22 pesos si yo compro la cajita de baking soda a mi me sale de 20 a 24 pesos y trae bien poquito es una cajita chiquitita y pues la verdad ahí si se gasta uno demasiado por eso es que yo les recomiendo que compren este yo lo consigo en la verdurería pero pues ustedes pueden buscar en donde lo pueden conseguir pero si es bastante económico para mi hasta ahorita no ha sido caro y puedo hacer muchísimas cosas con el bueno pues vamos a ver la preparación y bueno lo primero que vamos a hacer es agregar bicarbonato yo voy a agregar medio kilo y vamos a ponerle jabón líquido para platos o para ropa del que ustedes tengan y van a ir agregando de a poquito y mezclando para que quede una consistencia firme a mi me gusta como queda con este color que es el color del jabón pero si ustedes quisieran algún color en específico pueden agregarle colorante vegetal y de esa manera va a quedar el color que a ustedes más les guste ya sea amarillo, rojo, rosita, verde del que a ustedes les guste a mi la verdad me gusta mucho así y pues también economizo un poquito más vamos a seguir agregando jabón hasta que hagan una bolita y quede bien compacta que no se desbarate así que ahorita todavía le hace falta por eso es que no les dije cuánto jabón es lo que vamos a agregar pero si le van a ir agregando de poco en poco hasta que puedan formar una bolita si se llegaran a pasar de jabón líquido no se preocupen agréguenle un poquito más de bicarbonato y no pasa nada yo lo voy a dejar así para poderlas formar bien las bolitas y como pueden ver pues ya no se desbaratan le pueden hacer la forma que ustedes quieran ya sean cuadritos o figuritas de estrella o las figuras que ustedes tengan o únicamente formar así las bolitas y las vamos a dejar secar amigos bueno pues yo ya terminé de formar mis bolitas y así es como las voy a dejar secando las podemos sacar también al sol y endurecen un poquito más rápido pero pues bueno yo las voy a dejar aquí para que se endurezcan a su tiempo si duran aproximadamente de dos a tres horas para endurecer que se endurezcan bien a su tiempo y ahorita les muestro cómo es que funcionan lo único que hay que hacer es agregar un chorrito de vinagre y agregar nuestra bolita dentro y poco a poco comienza a hacer su efervescencia como pueden notarlo y de esa manera es como empieza a eliminar todas las bacterias en nuestra taza de baño y también eliminar los malos olores yo les recomiendo que si ustedes no tienen mucho tiempo para lavar su taza hagan este procedimiento y lo pueden dejar incluso durante toda la noche ya al otro día le dan una talladita leve y listo van a eliminar malos olores van a economizar y van a limpiar su taza todo al mismo tiempo bueno pues ahora les voy a mostrar cómo es que podemos utilizar estas bolitas en nuestra lavadora también y son muy eficientes amigos porque le van a eliminar los malos olores las manchas que tengan muy fuertes muy penetradas y pues nos van a dejar muy bien nuestra ropa sin tanto estarlas tallando así es que pues bueno ahorita les muestro cómo hacerlo lo primero que voy a hacer es agregar mi ropa en este caso pues son pantalones de mezclilla y le voy a agregar una tapita de jabón del que hicimos la última vez en el canal si no lo han visto les dejo por aquí el video le agregamos la bolita ya sea desbaratada o así yo la voy a agregar así y le voy a agregar un chorrito de vinagre esto va a hacer que nuestros pantalones queden suavecitos como si hubieran tenido suavitel y ahora sí la ponemos a tallar y para los trastes pues es igual de sencillo amigos si ustedes quieren agregarle jabón a su recipiente pueden hacerlo y si no únicamente agreguen agua y agregan la pastillita un poquito de vinagre así es como vamos a tener nuestro jabón preparado para lavar nuestros trastes si deben de dejarlo un poquito que repose porque así se siente el bicarbonato pero pues igual se le cae súper rápido y quedan muy limpios nuestros trastes y sin olor a huevo que es lo que me han estado comentando siempre que hacemos jabón que si no huelen los trastes a huevo pues no sé por qué tendrían que oler a huevo si no hicieron huevo pero pues no normalmente no huelen a huevo con el bicarbonato se eliminan totalmente los malos olores y pues también con el vinagre así es que les van a quedar sus trastes limpiecitos y sin nada de olores si no le quieren agregar el vinagre pueden agregarle también limón y también sería un buen jabón para lavar sus trastes eso es una segunda opción o también pueden agregarle alcohol el alcohol es buenísimo para dejar nuestros trastes bien transparentes bien limpiecitos pero pues eso ya es opcional feliz cumpleaños carlita y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimas gracias por acompañarme una vez más nos vemos la próxima adiós